hola qué tal amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión les quiero mostrar una pieza que obtuve por la plataforma de ebay y pues como pueden ver aquí están mis dos red line club el primero que obtuve este año fue el mercedes 55 y posterior a ese obtuve está la raptor f-150 estas dos los obtuve por la página de internet collectors la página oficial y pues la verdad son unas piezas que me encantaron demasiado y pues de ahí he decidido tratar de coleccionar los más que pueda como por ejemplo mañana que sale el nuevo impala de snowman entonces a raíz de eso pues decidí coleccionar los más que pueda y entonces compré esta piezota que está aquí está mi nombre y new york new york bueno pues vamos a darle aire a esta esta pieza es ya pasada vamos a abrirla vamos a destaparla esta piecita ya es pasada la compré como se dice en reventa pues ya no ya no la hay ya no le existe a la venta en la página oficial vamos a ver miren por aquí vienen los churritos pero lo que nos importa es esto wow miren como bueno aquí no hay nada ya miren como no las no la enviaron envueltecita en papel de bochidos bueno se les agradece por cierto vienen con tiene con aquí miren vienen con bolsitas de aire sus churro maizitos que conservan bien la pieza muy bien la empacada el envío se les agradece y pues bueno esto es lo importante vamos a ver no mejor no le meto la navaja le vaya yo a cortar ahí vamos a cortarle por aquí ahí está vean ustedes mismos la pieza que obtuve se las comparto pues es una pieza que me gustó aparte por el precio aparte por la pieza que es vamos a cortarle por aquí vamos a cortarle como vaya total bueno cha 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 miren nada más qué piecita es capitán américa miren trae los detalles aquí acá hot wheels y pues por aquí abajo hot wheels collectors.com y por acá 2015 como les comento es una pieza que ya no se puede comprar en la página oficial pues ya ya no está sold out vamos a destaparlo miren nada más así es como se ve miren nada más esta piecita wow pues es una pieza que se une a la colección miren nada más el estampado que trae de los cómics del capitán américa miren los cómics dice que celebrando el 75 aniversario de marvel con y que es american héroe según según lo que leo lo que entiendo es hot wheel red riders metal metal pues vamos a darle crán al alacrán vamos a destaparla y pues miren y aquí la piecita aquí está para ustedes capitán américa hot wheel collectors miren 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 el frente los costaditos y pues vamos a destaparla para ver más los detalles del vehículo vamos a destaparla por aquí y vamos a destaparla por acá y aquí está miren nada más esta belleza miren nada más el escudo del capitán américa en el cofre la letra de american tres líneas rojas y la placa ahí está cap miren nada más esos rines en cromo con el círculo rojo pues lo que me percaté es de que este no trae una numeración porque desconozco pero pues lo importante es tener la piecita aquí está 2015 y pues vamos a sacarlo de aquí con un armadorcito vamos a quitarle los tornillitos vamos a ocupar este otro vamos a un 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 Uh-huh. Bueno, aquí ya lo tenemos liberados, tuvimos unas fallas técnicas aquí, pero ya salió, miren, aquí está, para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está, miren, miren nada más esos rines color cromo, miren nada más, miren el frente, ahí están sus luces, la parrilla, por la parte de atrás, la plaquita de capa, miren nada más, aquí, Marvel 2013 Made in Tailandia. Pues esta es una pieza que se une a la colección de los Redline que tengo. Y pues espero que les haya gustado este video, dejen sus comentarios, a ver qué les parece, tienen esta pieza, no la tienen, qué les parece, les gustaría tenerla. Es una pieza ya pasada, pero sin duda no deja de ser una pieza fenomenal. Pues espero y les haya gustado el video, suscríbanse si no se han suscrito, denle like, compartan, activen la campanita y nos vemos pronto con otro video. Chao, chao. Chao.